El tiempo que tuvimos Novelas autoconclusivas y muchas sagas Que se interrelacionan entre sí Con todos familiares ¿Tu última novela Es autoconclusiva? Es autoconclusiva, es mi libro número 20 Y a lo mejor por eso lo he querido celebrar Con un autoconclusivo Es único, no hay segundas partes Ni saga, ni está mezclado con nada ¿Es un libro muy especial para mí? Por muchas razones Y creo que está perfecto así como está Luego tenemos también a Andrea Smith Que lo está publicando en web De hecho está ahora en Montana Con una colección de pájaros Y bueno, esta ¿Esta es la segunda parte? Uy, espera que Es rosa, ¿no? Es una perfecta equivocación, ¿verdad? Vale, es la primera parte De una biología, sí Y luego tienes la otra Que es la segunda parte, ¿cuál es el título? Una perfecta oportunidad Pero son los mismos personajes Y te vas a quedar en dos Bueno, a ver, publicados son dos Y tiene un final cerrado Pero yo sí que en su momento Se me fue de las manos Porque no les quería decir adiós Y llevo a tener hasta tres En lo que es la plataforma de Wattpad Es que da mucha pena Bueno, y tenemos a Rose Gay también Igual, número uno en ventas Y bueno, ha publicado con la colección Mil Amores La rompebodas Que es una comedia Pero tú escribes mucho romántica thriller Yo escribo mucho romántica thriller Porque me gustan un poquito Los toques así, negros Pero sí que es verdad Que también me gusta la comedia romántica Para desestresarme Un pelín de las tramas Un tanto oscuras Que a veces toco Y esto es La rompebodas Es un libro fresquito Que tiene dos profesiones muy particulares Y que yo creo que para veranito Va estupendamente Es ideal, ¿no? Para la playa, para la piscina Y tenemos a Adriana Criado también Con su novela Mala fama Que es de Alfaguara Y bueno, tú has publicado otras novelas Que no sé si son románticas Ahora te has animado con una trilogía romántica Que es esta Y esta es la primera novela de tu trilogía Sí Tengo otras dos novelas Que son de fantasía romántica Con otra editorial Pero ahora acabo de publicar este Con Alfaguara Que es la primera parte De una trilogía De libros autoconclusivos Que cada uno Es una pareja diferente O sea, cada una Su historia termina O sea, es un mundo común Pero cada historia es a todos Sí, es un grupo de amigos en común Hay que leer los tres Para poder Para leer el tercero Hay que leer el primero y el segundo Y en orden Y en orden, sí Porque va en una línea de tiempo Bueno, chicas Pues como la mesa es de romántica En general Vamos a hablar ¿Por qué romántica? ¿Por qué escribís romántica? Cherry, tú Yo en mi caso escribo Normalmente romántica Una romántica muy familiar Mezclada con mucho humor Y a mí siempre me gusta decir Que es un poco como la vida Al final Yo creo que la mayoría de canciones La mayoría de libros Hablan del amor Precisamente porque es como Un núcleo muy importante En la vida de todas las personas Entonces Me gusta mucho escribir Sobre la vida en sí misma Y sobre las relaciones Dentro de ella Es porque es el motor de la vida Sí, claro Igual es el amor de la romántica Y para que es el motor de la vida Sí, o sea En los libros al final Siempre es como que En los libros En la romántica Está un poco más ninguneada Pero sin embargo En música, películas, series Es lo que lo mueve todo al final Y lo que más vende Y es por eso O sea, es porque la gente Con lo que más se identifica al final Es con el amor ¿No? Con María Trisfrofia también Sí, primaria Entonces en tus novelas Bueno, yo he leído Que me metes un poquito De que estás a tocar en valores O sea, que sea un amor sano Bonito A ver, siempre quieras O no Aunque no sea tu intención Meter valores Acabas metiendo los que tienes tú En el día a día Por ejemplo Intento que no Que no haya Mucho personaje tóxico Y si lo hay Que se hable de Esto no está bien Esto no tiene que gustar No sé si me has pasado bien Sí, sí, sí Mira, Rose se caracteriza Por escribir mujeres fuertes Mujeres poderosas Mujeres que mandan Tiene una serie de mafiosos Y las mujeres son malas Sí, sí, sí Ya no solo fuertes y valientes Y poderosas No malas Yo creo que todo ser humano Tiene maldad dentro ¿Y tú crees que la mujer Ha evolucionado en la romántica? ¿Cómo ves el papel de la mujer En la romántica? Por supuestísimamente Vamos un poco en consonancia Con la sociedad Ahora la mujer ha tomado Más relevancia Estamos cansadas un poquito De ese ninguneo Que hemos tenido en el pasado Entonces creo que se caracterizan Las novelas de ahora Por mujeres empoderadas Fuertes Que tienen muy claro Qué es lo que quieren Y que nada Las echa para atrás Si se han de convertir en villanas Se convierten Y que no aguantan tonterías Adriana, tú ¿Se llama mala fama tu novela? Porque tu protagonista También es una chica Que tiene mala fama Entonces tu protagonista También será una mujer Que no es sumisa Exactamente Se llama mala fama Porque la protagonista Tiene unos cuantos problemas Donde está viviendo Es una chica Que ahora mismo Su salud mental No es estable Entonces también Trato mucho el tema De lo importante Que es por muy fuerte Que sea Por muy fuerte Que creas que eres La importancia De pedir ayuda Cuando lo necesita Eso sí Me gusta mucho Porque se puede escribir romántica Y hablar de más cosas No solo del amor O sea Se puede hablar también Se puede aprovechar Para reflexionar Sobre muchos temas Que tú además En esta novela Reflexionas Sobre un temazo Que no voy a decir Para no hacer spoiler Pero Sí Hay temas Que creo que son necesarios Yo sí que soy De la opinión De que al final Como autora Sobre todo en nuestro caso Que llegamos a gente Muy jovencita Aunque no lo quieras Tienes cierta responsabilidad Porque tienes que tener O por lo menos Un mínimo de cuidado Con los temas que tratas Porque estás llegando A mentes muy jóvenes Que pueden absorber La información De un modo erróneo Evidentemente No eres culpable Ni responsable De lo que haga la gente Pero de algún modo Utilizar los libros Para mandar un mensaje A gente jovencita Siempre es importante Y había un tema Muy importante Del que yo quería hablar Porque me ha tocado Muy de cerca Y creo que era La oportunidad perfecta Porque al final Como mejor me expreso A través de las letras Y me doy cuenta ahora En las ferias Y en las firmas Sobre todo Cuando la gente viene Y te lo dice Joven Y no tan joven Y te habla Y te lo dice Y te cuenta su experiencia Te das cuenta De lo necesario Que es seguir hablando Porque no es que Yo sea la única Ni muchísimo menos Pero que Vayamos haciendo un poco De No quiero decir apología Pero mandando mensaje Necesario Y estáis escribiendo Novela juvenil Esta novela O sea Vuestras cuatro novelas Bueno Se podría decir Que son juveniles O tú la última Que has escrito Es juvenil Esta no Pero la última Que has escrito Sí ¿Cómo creéis que está La novela juvenil Romántica Ahora mismo En el mercado ¿Creéis que gusta mucho? Que está en un buen momento ¿Andrea? Yo diría que sí Me acuerdo de hace A ver cuántos años tengo Me acuerdo de hace Diez, quinte años Tres pocos Tres pocos No lo piense A mí me gustaba mucho leer Pero realmente Los libros Que más encontraba Eran los que Te prevenían de las drogas O te prevenían Del acoso escolar Y eran Sellos y libros Que te obligaban A leer casi que En el instituto Y igual estaba Laura Gallego Y poco más Y a día de hoy Es que yo sigo Leyendo esos libros A los libros De romántica Y demás Y tengo mucha más variedad Como lectora Donde encontrarlo Y eso es porque También se han dado cuenta Que los lectores Quieren leerlo Claro Y de cualquier edad Al final La novela juvenil No es solo De la gente joven Yo tengo 36 años Y sigo leyendo novelas juveniles Y seguiré leyéndola Porque me gusta La disfruto La consumo Porque todas Hemos sido jóvenes Claro Y a todas nos gusta En cierto modo Leer Como las películas A todas nos gusta Ver películas de gente joven Es que no No está relacionado Y sobre los clichés En romántica Los tropos En emis to lovers Friends to lovers Venga Que me tiran a mí Que me tiran a mí Yo soy de los clichés Claro Mi saga Absoluta de los clichés Mi saga Se llama Trilogía Cliché Porque es una trilogía En la que Todos los clichés posibles Se van a llevar a cabo Me encanta Me quería también curar un poco De que la gente al leerla Dijese ¿Cuántos clichés he leído En esta novela? Bueno Ya sabías lo que te iba a encontrar Claro Te ha avisado Sí, su trilogía Cliché Y es porque Todos Siguen un cliché De estos famosos En las tramas Pero luego Son un cliché tras otro De hecho Los propios personajes Dicen Mi vida no puede ser más cliché Pero que no es un cliché Al final todo es un cliché La vida es un cliché Yo corro muy lejos De la gente que piensa Que ha escrito algo Como que Súper novedoso Está todo inventado Todo Todo escrito Hay X maneras de enamorarse Y X maneras de hacer X cosas Y ya está Yo creo que más que el cliché Lo que importa es como tú lo cuentes Y como tú lo trates Al final Si la gente encuentra tu voz En un cliché Yo lo amo A mí me encantan los clichés Como lectora también Pero eso sí iba a decir Hay lectoras Bueno Las lectoras tenemos Nuestros clichés favoritos Y seguramente os escriban O notáis que a la gente A las lectoras Les gusta más un cliché Que otro Rose ¿Tú tienes alguno favorito? O notas que tus lectoras Tienen un favorito A mí el Enemis me puede A mí me encanta Es mi favorito Es mi equipo Enemis aquí A mí el Enemis Y el Friends Too Lovers También Sí, pero es que la chicha que te da Cuando se pelean Da mucho de sí Da mucho de sí Y es que hay una variación Que es el Friends Too Lovers Los que han sido amigos Sí Pero luego ha pasado algo Y entonces claro A tu libro Entonces luego pasan a odiarse Y de ahí A bueno Todo el mundo sabe Cómo termina la novela romántica A terminar queriéndose Que dices Es que esto es maravilloso Porque lo que dices tú Varios clichés en uno Claro Y el tuyo El tuyo es una novela de instituto Sí, se basa en el último año de instituto Y tiene el Enemis Too Lovers Que es que me encanta Y tiene Enemis Too Lovers, ¿no? Claro Pero bueno, no es Enemis Too Lovers tal cual Yo creo que siempre que le trato ese tema O sea, ese cliché Es Enemis Too Friends Too Lovers Porque yo O sea, amigos O sea, enemigos, amigos Y ya enamorados Que se cuece un poquito ahí Poquito a poco Es que yo no me imagino a mí misma Es que yo no me imagino a mí misma Con alguien a quien me cae mal Que no, no O sea Que no te vas a enrollar con alguien a quien odia Igual puedo A mí me gusta más ese Enemis Me gusta más el Enemis Too Lovers Que el Enemis Too Friends Too Lovers Veo mucha más tensión de la que nos gusta En el Enemis Too Lovers A ver si me gusta A ver si me acaba siendo amigos Aunque no digan Pero ves que se preocupan Porque luego hay gente que no le gusta Que se enamoren muy rápido Claro ¿No? Pero luego ¿Vosotras cómo os enamorasteis? ¿Fue muy lento o fue muy rápido? O sea, yo creo que también Es que es algo químico Es que yo tengo una relación con mi libro Sí No, pero sí que me gusta Solo con mi libro La tensión, ¿no? La tensión sexual, la química, tal Y se va transformando Al final el amor no es De la forma que me enamoro hoy Estoy enamorada Yo llevo con mi pareja Con mi marido 14 años Yo no lo quiero de la misma forma Que lo quería con 21 Ahora lo quiero mejor Pero de otra manera Claro, es que a mí en este me decían Es que se enamoran muy rápido No, no Es que ellos no se enamoran muy rápido Ellos se atraen Claro Hay que diferenciarnos Claro Entonces tú cuando conoces a una persona Está ese Madre mía, madre mía Y entonces es lo que pasa Y luego ese madre mía Los personajes se van conociendo Y termina siendo una relación Pero ese chispazo Es la química Eso ha pasado toda la vida Te vas a una discoteca Y de pronto terminas como terminan Yo ya es que hace mucho Pero claro Eso pasa Y eso es porque existe La tensión Es maravilloso Luego que eso se traduzca En un enamoramiento Puede o no Claro O se queda ahí Depende de cómo se lleve Claro Pues a mí me parece muy difícil Porque una de las preguntas era ¿Qué os parece más fácil de escribir? Me parece muy difícil Escribir el Friends to Lovers Precisamente por eso Porque suele ser Una chica que tiene un mejor amigo Que lleva toda la vida enamorado de ella Ella no se ha enterado Aunque lo sabe todo el mundo Y ella pasa de que no le guste el chico A que le guste muchísimo Me parece muy difícil Hacer creíble eso Aquí tienen 7 y 8 años Cuando empiezan Ya claro No puede haber tensión Claro Es imposible que haya tensión de nada Entonces A mí sí me gusta mucho construir Una relación que Desde el principio Se intuye que es más Pero los que están dentro O sea cuando creces con una persona Pues al final creces Maduras en base a tus sentimientos Ninguno es capaz de darse cuenta De lo que siente Porque se han tenido toda la vida Y eso es de adultos Cuando tienen que Diseccionar un poco Cuando pasan equipos O a veces están en el mismo punto ¿Dime? O a veces no están en el mismo punto Exactamente Las relaciones de amistad Pasan mucho Claro Uno se medio enamorisquea Pero la otra en ese momento Como que no O como pasa en el caso de mi libro Es que hay como un momento determinante En el que se separan Y se vuelven a encontrar Después de mucho tiempo Ahí es cuando Realmente Ahora tenemos que conocernos De otra manera ¿No? Nos hemos conocido toda la vida Pero ahora somos personas distintas ¿No? Y creo que eso es importante también Y puede llegar a darse De un modo muy natural O sea Por lo menos en mi libro O en mi caso Pero es un desafío Como escritora Sí Ha sido muy difícil Pero estoy muy orgullosa O sea Quería que fuera al final Una historia como la vida misma ¿No? Porque narro Este libro narra Desde que tienen siete años Hasta él Después de Vivieron felices Y comieron perdices Y creo que Me apetecía muchísimo Y estoy muy contenta Con el resultado Ha sido un reto Pero bueno Ha merecido la pena En tu próxima novela ¿En tu próxima novela Tratarás otro cliché diferente? ¿O te vas a quedar Por el ennistro? Bueno es que el ennistrolover Yo creo que No intento ir de él directamente Y me persigue Si te atrapa Te dejas Pero sí que Redondeando A eso A llamar clichés A ciertas cosas Que puedan suceder Sí, sí Y en la trama Al final es lo que cambia Sí Todavía es Claro Claro Sí Y Aldiana ¿Cómo ves el futuro De la romántica? Yo lo veo en auge Ahora mismo Lo veo Que va a tener Un futuro Incluso mejor Que ahora Porque yo también Creo que se le dan Más oportunidades Cada vez A autoras nacionales Y eso Nos gusta Hace que nos juntemos Que nos unamos Que la gente Cada vez apueste más Ya no solo las editoriales Sino las lectoras Por las autoras nacionales Y además Creo que escuchamos A las lectoras Escuchamos Sabemos lo que quieren Lo que piden Y eso es fundamental Para que el mercado Siga funcionando Y es verdad Que en romántica Hay muy buena conexión Entre escritoras Y lectoras Sí Hay mucha cercanía Hay mucha relación Y eso es bueno Para el género Sí, sí También creo que Las redes sociales Han jugado un papel Muy importante Al final Yo creo que ha estallado Un poco todo junto La novela romántica juvenil Con el boom De las redes sociales Donde un lector Para mí era Bueno, tú eres más o menos De mi quinta No, tú eres más pequeña Que yo Pero Sí, sí Eres bastante más pequeña Cuando yo era joven Dios, qué vieja soy Cuando yo era joven Era impensable Era completamente impensable Poder escribirle A autora favorita Un mensaje Que leyera directamente Era imposible Ahora Las lectoras te escriben Te mandan vídeos Te mandan reseñas Te mandan Entonces eso genera Una cercanía automática Luego si tú ya eres Como la mayoría Un poco cercana También ese sentimiento De comunidad Sí O sea A la gente le gusta Somos seres sociales Nos gusta tener Esa sensación De compartir gustos Y rodearnos de gente Que le gusta lo mismo Que a nosotras Para cotorrear Y chismorrear Sobre el último libro De Cherry Y que nos encontramos Por la calle O en los eventos Cuando hay Y nos saludamos Como si llegásemos Conociéndonos Toda la vida Como si fuésemos Amigas íntimas Aquí abajo Sí, sí, sí Y es porque esta comunidad Muy cercana O cuando Por ejemplo Yo cuando empecé a escribir Veía muy lejos El hablar La mi autora favorita Y es que ahora Salgo con la autora Y es como Qué guay O sea Porque ya soy una más ¿No? Y luego Con la lectora También está esa cercanía Pero está muy chula Esta comunidad Y es que no son divas Porque Claro Yo las que conozco A lo mejor Alguna habrá que digan Bueno yo es que estoy Por encima de los demás Pero es verdad Que en romántica Sí La mayoría Se sienten igual que tú Y no te tratan De por encima No, yo O sea Todas las autoras Que conocí Son maravillosas Luego también es verdad Lo que has dicho por aquí Cuando Yo me acuerdo Cuando yo era lectora Solo Yo no tenía sentimiento De tribu Mis amigos no leían Era muy difícil Yo vivía en un pueblo En Andalucía No era un Madrid Donde puedes encontrar Una tribu Mucho más fácil Porque es más grande Ahora gracias a internet Tienes una tribu Está por internet Vale La ves una vez al año En una feria del libro De Madrid Pero la ves Y te sientes como arropada Y yo creo que eso También hace que se alimente Todo esto Y tenemos mucho contacto Entre nosotras en redes Contacto virtual Porque yo si soy de Madrid Y no Y encontrar gente Que lea Y que lea lo que él es tú Y que le guste Es difícil Y ya para terminar Última pregunta para Rose ¿Qué te parece? Bueno y para todas Podéis contestar Yo no sé mucho Que no le pregunto El que haya estado Minus valorada La romántica Como un género menor Como Que me queda inferior Al resto de subgéneros ¿A ti qué te parece? ¿Sigue pasando? ¿O ya se nos Sigue pasando? Porque es un género Escrito sobre todo Por mujeres Para mujeres Y esa etiqueta Sobre mujeres La seguimos teniendo Entonces hay mucho camino Por hacer Hace muy poquito Que hay una revolución femenina Y tampoco podemos esperar Que esto sea un de hoy para hoy Hay un trabajo de fondo Hay una carrera Que tenemos que hacer todas Que poco a poco Pues vamos ganando Más territorio Cada vez hay más chicos Que leen Que se hacen bookstagrammers Que apoyan el género romántico Que eso es muy de agradecer Chicos de romántica También Cada vez más ¿Quién piensa que normalmente El género de romántica Estoy hablando muchísimo Perdón No, tranquila Habla El género de romántica Ha estado muy infravalorado Porque la mujer ha estado Muy infravalorada Eso ya me voy a poner Entonces Claro, va un poco todo ¿No? ¿No creéis? En auge Yo por mi parte Por ejemplo Me gusta siempre Que esto ha sido manía Siempre que he escrito He narrado siempre Desde el punto de vista Del chico y la chica Porque yo de momento Escribo pareja etero O sea Chico-chica Normalmente Porque es que Con lo que me siento cómoda Ahora mismo Y me gusta Ya no solo porque Por los dos puntos de vista Sino porque Muchos chicos Pueden leer mi libro Sin esos prejuicios Que se sigue teniendo Y que hay que eliminarlos De no puedo leer Un libro escrito O sea Narrado desde el punto de vista De una mujer Porque no me identifico Mira Que se deje la gente De tontería Pero por lo menos Con esos dos puntos de vista Hay muchos chicos Que se animan Por lo menos A empezar ¿Te han escrito chicos Para decirte Mira pues te he leído? Sí Tengo esa suerte De por lo menos Cuando no se atreven Todavía a iniciarse En la romántica Narrada por una mujer Al estar narrada Desde los dos puntos de vista Se han atrevido Bueno a lo mejor Me puedo sentir identificado Con el protagonista masculino Ver la historia de romance Desde mi punto de vista Entonces a mi me gusta mucho Hacer eso Creo que es algo Que voy a seguir haciendo Cuando lo confirmo Yo llevo 20 libros Haciéndolo Pues lo mismo A mi me gusta mucho hacerlo Y creo que también Es una manera De romper O sea que los chicos Se animen Y empiecen a romper Esos prejuicios Que hay De los chicos No leen romántica Los chicos si leen romántica Pero también la sociedad Le hace que le dé vergüenza Y es una tontería muy grande Claro Y una firma Es más complicado para ellos Bueno a mi hoy Me han venido una pareja De chico y chica Los dos con sus libros Pero es la primera vez O sea Normalmente si me han venido chicos Solo o tal Pero que viniera la pareja Cada uno con su libro Qué bonito Eso sí que ha sido muy bonito Pues eso sí significa Que está cambiando Lo que pasa es que Como dice ella Poquito a poco Es muy triste Pero bueno Yo tengo matrimonios Que leen juntos el libro Claro Y eso es tan importante Muy chulo Sí Sobre todo cuando tienes Escenas spicy Pues eso coño Eso anima mucho Porque anima mucho a la pareja Yo señores y señoras Lean juntos Que esto motiva mucho Ayuda mucho a la pareja Y nivel del autismo Tú escribes muy juvenil Tú no te metes en eso Sí tiene Sí tiene La gente joven Es que no me ha dado tiempo A ver si soy sincera El libro que publiqué en el 2017 Hace muchos años No tenía nada O sea Era un beso Y se acabó O sea Era la escena más así Un beso Pero sí que Yo misma como lectora He estado leyendo libros Que empezaban a tener más cosas Los lectores en internet Porque también Es que en internet Me lo estaban pidiendo Y me he ido animando Animando Y ahora ya Lo que intento mucho es Si meto esas escenas Y están bien Especificadas lo que sucede Que sean también No educadoras Porque esto es para que disfrutes Sí al final es entretenimiento Pero sí que por ejemplo Que tengan precauciones Que un poco de Ahora vamos a ir Ya directo al terreno No porque en la vida real A mí si mi novio me dice Venga vamos Y ya de la nada No O sea No Hay que hacer Calentamiento previo Y que sean realistas Las escenas Porque yo siempre digo Cuando me preguntan Las mamás ¿Este libro lo puede leer Mi niña de 14 años? Y yo siempre digo A ver Tiene escenas más 18 Explícitas No demasiado Pero son explícitas El lenguaje Es adulto Pero yo lo digo siempre ¿No es mejor que se eduquen Con la escena de los libros Bien narrada Como tú dices Que dan un pequeño mensaje A que se eduquen Con las pantallas? Digo Yo creo que Esto es un poco más realista Porque nosotros Intentamos transmitir Cómo es una relación Ya sea amorosa Sexual Un poco más real Que lo que muestra internet Ya sabéis a lo que me refiero Entonces Yo creo que es una forma De educar a las niñas Muy distinta Y mucho más real Que de la otra forma Al final hay una realidad Y es que no es lo mismo 12 años Que 14 Con 14 años Si tu madre no te lo deja leer Te lo vas a buscar por otro lado Te lo va a dejar tu amiga Te lo va a dejar Pues mejor que sea Con un mensaje sano A que sea Como ha dicho ella Con pantallas O con cosas que Se van totalmente de la realidad Yo con ese mensaje La mamá me ha dicho Llevas toda la razón Dame el libro Terminamos con este mensaje De que también La romántica puede educar O puede ayudar a algo Y salud Que muchísimas gracias Por haber estado aquí Me ha encantado Conoceros a las que nos conocía Y hablar con vosotras Este ratito Muchas gracias Nos despedimos ya De esta mesa redonda Ha sido un placer Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias